La siguiente crónica nos invita, dice, lo presume, lo intenta, convencernos de ir a Mistura de noche. Si usted aún no ha visitado Mistura, ¿qué espera para hacerlo? Le recomendamos un horario en el que podrá disfrutar más de esta feria gastronómica, que tiene suculentos platos y productos a su alcance. Por la noche, Mistura se ve así. Lomo saltado o su ají de gallina, en el mundo de los líquidos lo puede encontrar, pero en forma de cachanga. Este es como un negocio rápido, rapidísimo, la cachanga sale en menos segundos, pero viene acompañado de un champú norteño. Es un combo misturero. Claro, es un combo misturero, viene acompañado de un champú norteño, el champú contiene bastante proteína, vitaminas, es de mote licuado, con piña, naranja, chancaca, tiene higo. Ah, qué rico, buen complemento, ¿eh? Muy nutritivo es porque tiene bastante proteína, muy bueno, muy bueno.